Música ¿Munición o botiquines? Llevaste botiquín y llevamos munición, Juan y yo ¡Eh! ¿Tienes botiquín por dos ojeras? ¡Te amamos! Para vos, para vos ¿Ah crecen tan rápido? ¡Eh! ¿Qué decíamos de ese botiquín por nivel normal? ¡¿En normal?! Bueno, si alguien sabe que hay que hacer, hable ahora No, 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 hay que... ahí faltan 50 metros, hay que ir ahí ¡No vamos! ¡MMS! Seguir las indicaciones, dispararle a los policías Esas son básicamente todas las millones ¿Qué haces con este? ¿Hay que violárselo? ¡Qué tal! ¡Adiós! 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 No sé, yo no veo quién va primero Ni quién va último ¡Adiós! 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 ¡Hasta que venga el helicóptero! Bueno, vamos a dejar la coca en algún lugar Acá dentro vamos a dejar inventar el arbolito Para poder seguir yendo más ¡P lista madre! Ah y me corto... Me pateó Me pateó del cozo ¡Me pateó del cozo! ¡La rep lista madre que me parió! Invitame, invitame, invitame Te estoy invitando No, encima estaba con una bolsa en la mano. Ah, mirá, van respawneando los... Las cajas van respawneando, por eso... Ah, así hay que esperar a... Hay que juntar cincuenta y pico, hay que... ¡Hijo de puta! ¿Por qué se va? Y hay que esper... Hay que esperar a que me venga de vuelta. Claro, sí, sí, nos va a esperar las cincuenta y ocho voltas. Papá, no me venía a levantar porfa. No, Mati, no hagan lo que hice yo. Si bajan saltando, no van a llegar. Ah, pero, ¿qué? ¿No me van a venir a ayudar, pedazos de gays? Es suficiente. Claro, está yendo, está yendo a buscar caja. ¿Van a bajar? ¡Van a dejar de acá abajo, de vuelta! Bueno, para poder hacer el logro en Overkill vamos a tener que buscar a las que están cerquita, gente. Ah, ahora llegó más lejos. Mirá dónde dejó el helicóptero. Mirá dónde dejó el helicóptero. Bueno, vamos a tener que hacer la gran... Rappel. Sí. No, ir tirando la... Ir haciendo una cadena de favores. Yo no te hago el favorado ni en pedo. Mancha blanca. Claro, y más. Más con el historial de manchas que tiene. Miguel Mancha Blanca. Caray. Ah, los regalitos caen de arriba de los árboles. Qué grande. Bueno, vámonos. ¿No agarramos más bolsas? Yo tengo una. Jajaja. ¿Cuándo en el Payday la bolsa pasa de lado a lado? Jajaja. No sé ni cuántas llevamos. Vamos a ponerle más level ahora. Mati, dale, vení. Así le ponemos más level. Pero está fuera del mapa. Sí. Ahí está. Es que teníamos... Estaba empatado con 33 por Mati y Mati con 34. Matías, ¿qué es lo último? ¿Qué puede ser? Parece que sí. ¿Cuántos se llevaron ustedes? ¿Cuántos se crecen? Nada. 34, mano. Y me eligió sola la del medio. Y me dio plata. Me cago. A mí me dejó la esquila del costado. Ay, tiene una máscara pedorra igual. No, 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 no. I'm going to get 24th century on his ass. Aliband, 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 alibandr. ¡Suscríbete al canal!